Raro, ra. Delat. Raus. 1. Adj. Extraordinario, poco común o frecuente. 2. Escaso en su clase o especie. 3. Insigne, sobresaliente o excelente en su línea. 4. Extravagante de genio o de comportamiento y propenso a singularizarse. 5. Que tiene poca densidad y consistencia. 6. Dícese principalmente de los gases enrarecidos. 6. V. Tierra rara. De raro en raro. 1. Loc. Adj. Raramente, de tarde en tarde. 2. Cortes en sangre. Gracias.